¿Cómo se hizo la inauguración de una de las obras que se está haciendo en la sede Santander? Por parte del Ministerio de Educación Nacional, fue auxilios que maneja la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, con la ayuda también del Departamento. La gran cooperación de la Alcaldía Municipal, el esfuerzo de la comunidad, docentes, padres, familia, alumnos. Se dieron al servicio tres aulas y una batería sanitaria, tanto para damas como para los niños. Algo muy extraordinario, unos salones muy bonitos, una obra que permite la cobertura, ampliar la cobertura y el mejoramiento de la calidad de la sede Santander. ¿Algún proyecto para seguir haciendo más obras en esta sede, señor rector? Allá en esa sede también la Secretaría de Educación, el departamento, el municipio, también tienen otros cuatro o cinco salones para inaugurar. Hace falta algunos detalles y entonces no se ha podido terminar para hacer la inauguración respectiva, pero aunque ya se están utilizando porque debido a la necesidad que tenemos allá en nuestro… pero son cinco aulas más y se tiene proyectado también en la parte de arriba las otras aulas y el coliseo. Eso en la sede Santander. Al igual, en la sede Pedro Foltúl tenemos cuatro aulas que no se han podido inaugurar porque nos hace falta la luz, el transformador que ya se le dio a centrales, y ya está la autorización, no sé que falta algún detalle para poderlo dar al servicio en la Pedro Foltúl y así poder inaugurar esa obra que es por la Secretaría de Educación. Bueno, señor rector, referente al cumpleaños del colegio, los 50 años, ¿qué programación se tiene prontamente para darle a conocer a la comunidad? O sea, inmediatamente, ¿qué programación se tiene? A ver, en el evento de los 50 años, el Colegio General Santander, durante todo el año tiene una programación, durante todo el año. Ya empezamos con la primera que fue la Eucaristía, la apertura. Teníamos el Festival de Danza Nacional, que no lo pudimos hacer esta semana porque se aplazó por la cuestión de invierno, no hay paso en alguna región, entonces la gente no puede venir. Entonces se aplazó para el 3 y 4 de junio. Tenemos también una feria de exposición aquí en el colegio para los meses de agosto, un encuentro con exalumnos, se tiene el concurso nacional de bandas para septiembre y el protocolo general que es el 23 de octubre, que es el propio cumpleaños del colegio. Hay algo muy interesante, ya se abrió el libro de oro, 50 años, Colegio General Santander, se abrió en la sede Francisco de Pablo Santander. ¿En qué consiste? Toda aquella persona que es amiga del colegio, que es exalumno, que tienen padres de familia, que quieren su Colegio General Santander, pueden hacerle cualquier regalo que ellos quieran, un regalo de las cosas que se necesitan en el colegio, grabadoras, ventiladores, lo pueden regalar para los grupos donde están sus hijos, no hay problema ninguno. Lo único es que al traerlos se les toma la foto, se les coloca la fecha, el artículo, la entrega y todas esas fotografías van para un libro donde se va a llamar el libro de oro, 50 años del colegio. Ya lo abrieron en la sede Santander con la donación de unos ventiladores, unos DVDs, que lo hicieron el día viernes, pero lo mismo se va a hacer en la sede central y en la Pedro Fortul. El libro de oro que vamos a llenar todos. Es el cumpleañero necesita regalos.